saludos a hermana mía bueno señores vámonos ya a lo que es el desarrollo de los temas que tenemos bien y el programa de hoy es el nuevo dedicado prácticamente a luisa binader verdaderamente que luisa binader yo no sé yo no entiendo a veces quiero entenderlo pero no no es el mismo como que no el mismo como cuando tú lo está ayudando a luisa binader es como que no le gusta que tú lo ayude y él quiere siempre un ejemplo cagar la mete la pata porque el presidente dice una cosa un día y luego dice otra ahora me escuché que los señores hay un eco por ahí escuchen esto un ejemplo dice a binader que hay que reformar la ley de inmigración porque para permitirle a cada lugar que pueda tener hasta 20 inmigrantes ilegales trabajando en serio en feño en serio señor presidente y que usted tiene con este país hermano luisa binader usted tiene un relajo serio con este país usted se está llegando a creer que es verdad usted se está llegando a creer su película de que usted en el 2024 se va a quedar ahí usted se va usted se va hermano usted se va usted sabe por qué porque usted dice una va en un día y al otro día usted dice otra cómo usted le habla este país después que usted dice después que el gobierno a través de inmigración anunció que iban a poner en práctica que los ilegales no puedan trabajar aquí en ningún lugar porque iban a penalizar a las empresas ahora usted se sale que que las empresas podrán tener lata y hasta 20 empleados ilegales fui entonces hermano imagínense que cada restaurante chino y cada restaurante chino tenga 20 empleados ilegales extranjeros porque usted un ejemplo se llora que se canta y se llora así no el luis sabina ver ya no ya ya mí no ya mí no me sale ni siquiera decirle presidente luisa binader ya no me sale porque que yo veo que usted un ejemplo usted va con lo que usted se levanta en ese día y qué maldita presión es que usted coge de todo el mundo usted no tiene los 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 granos bien puestos para mantener su palabra firme porque usted 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 dijeron con bomba y platillo que aquí no iba a trabajar un ilegal ahora usted está hablando de cambio de cambio de las leyes de inmigración para permitir a empresas que tengan hasta 20 empleados en situación ilegal y entonces y entonces luis sabina ver que alguien me explique que alguien me diga a mí entonces qué es lo que piensa luis abinader señores qué es lo que piensa luis abinader se está creyendo la película que le están presentando los que están alrededor de él porque déjenme decirle algo yo tengo muchos amigos pero me está y todo tan de contento todo están de contento no importa luis abinader que tú te enganche a hipólito mejía de arete la base del prm está encojonada con ustedes aquí no vale que 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 tú te vengas ahora a hipólito mejía para llevar todo no no la gente no tenga esa vaina mantenga su palabra que usted tiene de aplicar las leyes de inmigración de la república dominicana hace 90 días anunciaron una cosa y ahora están anunciando otra así no se vale sea entonces usted quiere que ellos creen en usted un hombre hablando de mentira a su pueblo luis abinader usted se va de que se van se van en el 2024 se va porque lo están haciendo mal lo están haciendo mal malísimo a veces uno quiere ayudarlo con comentario positivo pero ustedes ustedes meten la pata a cada rato porque ustedes no quieren tener el tema de la idealización no lo quieren tener como el show time y lo vamos a entretener al pueblo lo vamos a agarrar todo y lo vamos a meter en un casero y lo vamos a caer mentira del diablo mentira del diablo hoy un amigo mío estaba en la maternidad de 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 el alta gracia del alta gracia y había más de 200 mujeres haitianas pariendo coño más de 200 mujeres haitianas pariendo y qué relajo que usted tiene luis abinader usted ha traicionado la patria dominicana no me importa a mí no me importa lo que ustedes piensen de mí yo seguiré haciéndole haciéndole el frente con objetividad porque aquí lo que usted lo que usted acaba de decir en los medios de comunicación no se pone de acuerdo con que usted dijo 90 días atrás ahora usted está hablando de reforma de la ley de inmigración para permitirle a empresas que contraten ilegal hasta 20 ilegales y que a lo que usted quiere o sea usted está usted está conspirando contra la fuente de ingreso de un trabajador dominicano luis abinader usted es enemigo número uno del trabajador dominicano de la república dominicana porque usted está desplazando usted está con con su actitud usted está desplazando paulatinamente no tan solamente la población dominicana sino la mano de obra dominicana por eso que quieren un ejemplo por eso que están haciendo tratado con estados unidos con cánada para que los jóvenes se vayan de este país ya hablo dios mío dios mío pero que estamos pagando nosotros los dominicanos quien no iba a decir que el presidente propio de la república dominicana no iba a traicionar de esta manera no tenemos quien defienda la patria hoy hoy yo hablaba de que aquí hay gente que siente favor temor vergüenza de defender la república dominicana yo ni muerto voy a dejar de defender la república dominicana yo me muero coño me muero acotado en mi casa si yo no puedo defender mi patria si yo si yo me discurso me viniera y lo cambiara pendejamente baby así mismo el señor este es el único país que permite esa vagamundería y yo he visto como la ley 80 20 solamente se le aplica a aquellos que ellos se suponen que son extranjeros porque para el gobierno los extranjeros son los haitianos señores pero esa ley nunca se ha cumplido ahora al revés el 80 por ciento lo tienen ellos y el 20 por ciento son aquellos jóvenes que quieren trabajar pero ahora lo quieren llevar a estados unidos para que la juventud se pierda en medio del camino es muy bueno presentarle una oportunidad y afuera sí pero nuestro territorio se va a quedar solo en par de años nosotros vamos a perder nuestra identidad y cuando vemos que más de 200 mujeres parturientas están pariendo diario en una de las maternidades de muchas que hay o sea que fácilmente usted tiene un promedio neto en el país de más de 1500 mujeres pariendo y usted dirá pero bueno debito exagera con el dato sí señor es así porque solamente se le ocurre a un inmigrante que viene sin papeles que tiene problemas económicos que no que tiene un país ahora mismo deteriorado viene a un país a parir en medio de una pandemia que ni el dominicano se está atreviendo a salir embarazada a mujeres de dominicana por miedo a la situación como lo dice carelli troncoso ahora los hospitales están más repletos que nunca y no del cobre manisolano no por el cobre porque yo me di cuenta mani que en el hospital a ella no le piden tarjeta de vacuna venga para o sea es una doble moral efectivamente o sea adelante a los hijos dominicanos le exigen vacuna para entrar a la escuela se le exigen se le exigen coño no jueguen tanto con la paciencia de un pueblo no jodan tanto con la paciencia del pueblo dominicano que no están llevando a un estado de desesperación nosotros los dominicanos no tenemos nadie que no ayude ni el propio y el propio presidente de la república dominicana louis sabinader se ha convertido en el peor enemigo que ha tenido la república dominicana ni france ni 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 este presidente el primero de la república dominicana pedro santana pedro santana ni siquiera pedro santana se le puede poner adelante a este señor este señor es cínico es cínico maquiavélico manipulador hoy fue a un programa de televisión a sentarse con todo tu maldita bocina creyendo con lo que nos va a engañar pueblos dominicanos te va te va te va igual como se fueron los del plc se va de 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 el poder en la república dominicana porque nadie aguanta coño el gobierno de luisa binader una farsa una farsa como algo como algo tan normal que un presidente defienda su patria este señor no lo está haciendo calme aparentemente yo no creí nunca yo nunca creen abinader y me decían pero dale dale un voto de confianza no creo porque que la hipocresía y las incoherencias y las los cambios siempre de discurso del ya son demasiado hizo un aparataje con la ley 20 80 20 hizo un aparataje que le iban a cobrar a los a los empresarios si tenían a los a los haitianos trabajando oa los extranjeros trabajando que no cumplía la ley la ley 80 20 que hizo nada hizo un aparataje con las parturietas haitianas primero que había que sacarla y que primero estábamos nosotros con las parturietas y ahora hay más pariendo en todas las maternidades porque santiago está repleto la capital puerto plata todos los los campos más remotos del país están pariendo señores haitianas entonces donde está la protección que nos dio o que no está dado un presidente a los dominicanos de ninguna parte quien tiene la culpa de todo eso el 20